Este fin de semana ha habido una noticia que ha llamado muchísimo la atención. Concretamente estamos hablando de que si Begoña Gómez estaba imputada o no imputada, o sea, investigada, como se llama ahora mismo. Hay que recordar que estar imputado e investigado no significa nada, es una figura jurídica que se utiliza para determinadas personas para que tengan más garantías procesales. Entonces, a lo largo de esta semana, el señor Aitor Guisasola ha hecho un vídeo diciendo que Begoña Gómez, según un auto, ya estaba investigada. Pues se ha levantado toda la bruneta mediática de la izquierda para decir que es un bulo, pero lo que dice en los papeles es otra cosa. Buenas noches, señor Guisasola, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto, le oímos perfecto. Bueno, cuéntenos usted, porque usted sacó documentación donde venía Begoña Gómez y venía como la figura de investigada, o sea, lo que antes se llamaba imputada. ¿Por qué ha salido toda la bruneta mediática, maldita, etcétera, a decir que usted había dicho un bulo? Cuando simplemente lo que hizo mención es a unos papeles que vienen del juzgado, no que se los haya inventado usted. Sí, bueno, se han puesto las pilas. También hice un tuit que tiene como 5.000 retuits o más, y hay montones de personas o bots o no sé qué, diciendo que es un bulo, que es mentira, que es falso, pero bueno, una barbaridad. Porque también el tuit se ha viralizado con más de medio millón de vistas y tal, y se han puesto las pilas. Lo curioso con esto es que decir que es mentira es imposible, porque, bueno, ya sabéis, las diligencias son secretas. Lo que hizo el juez Peinado fue decretar las secretas. Entonces nadie las puede ver, con lo cual nadie puede decir que es mentira algo, porque no pueden ver las diligencias. Entonces es curioso que nadie pueda decir que algo es un bulo, que es falso, cuando no pueden comprobarlo, porque el juez ha estimado que los hechos son de tanta gravedad y con tanto peligro de destrucción de pruebas, que ha estimado que lo que hay que hacer es decretarlas secreto, algo que ocurre en un caso cada 10.000, no sé, es algo muy extraño y que ocurre, como digo, en pocas ocasiones. Entonces no pueden negarlo porque no lo pueden saber. Eso es lo que me hace más gracia, ¿no? Bueno, a lo largo, tampoco pasaría nada porque la señora Begoña Gómez estuviera imputada, porque, de hecho, hoy el juez ha encargado a la Unidad de Élite Anticorrupción de la Guardia Civil que investigue a Begoña Gómez. O sea, en breve, que esté imputada o que vaya como testigo, incluso es preferible para ella que esté imputada para poder defenderse mejor, ¿no? A ver, es que en todas las resoluciones judiciales, arriba, hay tres tipos de resoluciones, que son sentencias, autos y providencias, ¿no? En todos hay un encabezamiento. En el encabezamiento de todas estas resoluciones judiciales hay una serie de datos. Se empieza poniendo el juzgado, en este caso, pues el juzgado de instrucción 41 de Madrid. Se pone dirigencias previas 1.146 de 2024, que es el procedimiento que se sigue en este caso, ¿no? Y debajo pone los delitos por los que se sigue el procedimiento y te pone por tráfico de influencias y corrupción. Acto seguido te pone la persona, si está investigada, que es lo mismo que imputada, porque se reformó en 2015 el juicio criminal, porque parecía que imputado sonaba feo y sonaba mejor investigado. Entonces pone investigada y lo pone ahí bien clarito, Begoña Gómez Fernández. Entonces, los datos del encabezamiento son los que tiene el juzgado. Me explico, es como decir que está mal el número de juzgado o mal los autos o mal los delitos. Es lo que consta en el procedimiento judicial, consta ella como investigada. Entonces, negarlo es absurdo, nadie lo puede negar. Consta en la resolución judicial y menos cuando no pueden ver los autos. Entonces, bueno, pues es un absurdo. Ahora, yo entiendo que el hecho de estar imputada es algo más grave, aún si cabe, porque es grave que haya una presunción. Pero claro, en el momento que la persona ya está investigada, obviamente es que hay bastantes indicios. Que se decreta secreto, de las actuaciones es que hay muchos indicios, porque si no, no. Y ya, vamos, el hecho de que se mande a la UCO por parte del juez, pues bueno, esto es, en mi opinión, es que hay muchísimos indicios de posible delito y muchísimos indicios de que se pueden destruir pruebas. Y eso es lo que se trata de evitar por parte del juez, ¿no? Pues don Aitor, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y como siempre, un fuerte abrazo y mucho ánimo. Gracias a vosotros.